Le vamos a preguntar a este vecino qué cree usted que está pasando en Telde, qué es lo que está pasando en Telde, qué es lo que está pasando en Gran Canaria, oiga, oiga, señor, que estoy hablando con usted, no me den la espalda, hombre, qué pasa en su corral, que no, ve, zapatero, qué opina usted del gobierno de zapatero, pues igual que yo, y qué opina usted, qué opina usted del gobierno canario, y de los ayuntamientos de la isla, Le vamos a preguntar que si reciben alguna subvención del gobierno, ¿reciben ustedes alguna subvención del gobierno? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con los alcaldes, qué es lo que pasa con los alcaldes, qué es lo que, sí, qué está pasando con los alcaldes, qué está pasando con el, qué pasa con el presidente del gobierno, qué pasa con los presidentes, y qué es lo que pasa con los alcaldes de la isla, ¿Qué es lo que está pasando con los concejales? ¿Qué pasa con los concejales? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. Vamos a ver. Venga para acá. Por favor, no me den la espalda. Venga para acá. ¿Qué está pasando con el alcalde de Telde? ¿Qué está pasando con los alcaldes de la isla? Parece que dice Juan, pero no es Juan. ¿Qué está pasando con los alcaldes de Telde?